Muchas gracias, presidenta. Señorías, la Unión Europea aprobó en abril del 2021 la revisión de las ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027, ayudas al desarrollo económico y la cohesión social de zonas menos favorecidas, un apoyo a regiones que se enfrentan a graves dificultades, como es la despoblación. Y entre ellas hay tres provincias españolas, Cuenca, Teruel y mi tierra, Soria, tres provincias con densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, como lo ocurre a regiones más despobladas del norte de Europa, como pueden ser a los países de Suecia, Finlandia o Noruega. Estas medidas permitirán beneficiarse de ayudas de Estado equivalentes a un 20 % de los costes laborales, un auténtico balón de oxígeno a empresas y trabajadores. Gracias, señora Martínez Granado. Gracias, presidente. Como bien ha dicho el portavoz del Partido Popular, la Comisión Europea publicó el pasado abril de 2021 las directrices sobre las ayudas estatales con finalidad regional para el periodo 2022-2027. En abril muchas zonas en nuestro país están afectadas por este motivo, con lo cual creemos que es muy, muy importante que estas ayudas se gestionen adecuadamente. De hecho, la comisión establece unas directrices y unas condiciones que deben cumplirse y también… Bien, después de haber escuchado al diputado del Partido Popular, claro, uno se tiene que… Señorías, se tiene que limpiar bien las orejas para asegurar que ha escuchado bien lo que ha escuchado. SEÑOR PRESIDENTE. Buenas tardes o buenos días a todos. Me alegro de verles a finales de enero. Y la verdad es que nos veamos la cara a finales de enero para los que venimos del sector privado. Es algo sorprendente, ¿no? Yo entiendo que muchos de ustedes eso no lo entenderán. Nosotros vamos a votar a favor de esta proposición para ver si somos capaces de romper la estadística del no en la Comisión de Hacienda. La estadística del no que viene fijada por cuatro puntos. La primera es que se han denegado todas las solicitudes de comparecencia que hemos hecho en esta comisión por los grupos del Gobierno. Veintitrés solicitudes, tampoco son tantas para dos años, que nos han denegado sistemáticamente. No han aceptado ni una sola solicitud de comparecencia de esta que es la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados, pero no han aceptado ni una sola nuestra ni tampoco del Partido Popular, que lidera a día de hoy la oposición. Es imposible controlar al Gobierno si aquí no viene nadie a responder a nuestras preguntas. La segunda es por el no que nos han dicho repetidamente cuando hemos pedido incrementar el número de veces que se reúne nuestra comisión, dado el atasco de trabajo y los momentos tan complicados que estamos viviendo, a lo cual los grupos del Gobierno nos han dicho no sistemáticamente. Y algo que no entiendo, porque la comisión se ha reunido en otras veces durante estos cuarenta años de democracia hasta tres veces al mes. Tampoco es tanto para los que venimos del sector privado. Y la tercera es por la mentira. Realmente, a lo mejor hasta tienen razón. Cuando nos responden por escrito o cuando quiere venir la ministra y le da la realísima gana de aparecer por aquí y nos mienten por escrito o oralmente, pues ¿para qué nos vamos a reunir? ¿Para qué vamos a trabajar si la mentira es válida en las respuestas que nos da el Gobierno? El último ejemplo lo hemos visto hoy. Cuando una señora ha dicho «pongan mentira en Google» y ha dicho que ahí había una noticia. Eso es falso. Yo lo he hecho y no aparece entre las cien primeros referencias, ni en noticias ni en general. El uso de la mentira debería estar vetado y castigado. Y, por lo tanto, no podemos hacer nuestra labor ni cumplir con nuestra obligación de control al Gobierno. Y la cuarta, y probablemente la más importante de todas, es porque la España vaciada es un grave problema que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han sabido solucionar. En el caso concreto de Castilla y León, 18 por ciento de la población perdida, 22 por ciento de la caída de la tasa de natalidad inferior a la media nacional. Más de 16.000 empresas desaparecidas desde el año 2008. Más de 4.272 desde el año 2009. La tasa anual del índice de producción industrial en España subió el último año un 5,6. En Castilla y León cayó un 0,9 por ciento. Yo no sé qué votas ha puesto el portavoz del Partido Popular ni qué lodos ha pisado, pero está claro que lo están haciendo muy mal. La España vaciada es un grave problema. Sin lugar a duda, no solo estas tres provincias, más de 44 provincias de España sufren despoblación genérica. Más de 5.000 municipios tienen menos de 5.000 habitantes y 8 de cada 10 municipios está perdiendo población de manera aceleradísima, señores, y no estamos haciendo absolutamente nada. No solo 12 habitantes por kilómetro cuadrado, hay comarcas de España que tienen 8 habitantes y algunos 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Resalta perentorio remarcar que el despoblamiento del medio rural tiene numerosas consecuencias medioambientales. El primero, porque no se cuidan los bosques y se disparan los incendios. Más de 60.000 hectáreas quemadas el año pasado. La segunda, deserticidación. Más de 5 millones de hectáreas en España, con una elevación mayor a 25 toneladas al habitante año. La tercera es sobre los entornos urbanos. Cuando la gente se va de sus pueblos y va a los entornos urbanos, se disparan los precios, se congestionan los sistemas de seguridad y de sanidad nacional. La tercera son las consecuencias sociales de la despoblación en España, que amenaza con destruir y que desaparezcan nuestra maravillosa pluralidad cultural histórica, que nosotros abrazamos esa diversidad y esa heredad que dejaron nuestras mayones y esas tradiciones que desafortunadamente están en riesgo de desaparecer. Y la cuarta son las consecuencias económicas. Una pérdida de población del medio rural significa menos personas dedicadas al sector primario, clave para el suministro de alimentos a los españoles y actualmente amenazado por la competencia desleal del extranjero. Las ayudas estatales, las nuevas directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional de la Comisión Europea diseñadas para el periodo 22-27 no son suficientes. No vale con decir que vamos a bajar un 20% los costes laborales. Tampoco son suficientes las medidas fiscales que ha mencionado el portavoz del Partido Popular. Les encomiendo a que se lean la presupuestión no de ley que presentamos en esta casa y que ustedes reprobaron. La España rural necesita medidas que garanticen la persistencia y el crecimiento de un modo de vida crucial para la nación. Desde nuestro grupo le pedimos al Gobierno que proteja a los españoles que viven en el mundo rural frente a las imposiciones de la nueva religión climática que atacan su modelo productivo, su forma de vida y sus tradiciones. Llevar a cabo una campaña institucional de concienciación de la opinión pública. Señoría, debe finalizar, por favor. Ya termino. Sobre la calidad del invierno demográfico y la necesidad de formar familias estables y tener hijos. En definitiva, dejar de gastar en chiringuitos el gasto político inútil. Dejar de acoger 50.000 inmigrantes ilegales y dedicar los recursos de la nación a los españoles que lo necesitan. Muchas gracias. La lista tiene la palabra el señor Fagundes Campos. Gracias, presidente. Miren, hoy nos traen aquí, señores del Partido Popular, una nueva petición de comparecencia, pero el objetivo que verdaderamente esconden es nuevamente la erosión de la acción del Gobierno y más en estos momentos en un proceso electoral. Por unidy Paso del 사막.